Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. En primer lugar, lo que quiero decir es qué oportunidad perdida ha tenido la oposición ante la mano tendida que le ha hecho el candidato Alberto Garre, la que le he hecho yo en nombre del Partido Popular, la que se esperaban los ciudadanos, qué oportunidad perdida, cuando además en su primera intervención a todos nos daba un poco de esperanza de que había posibilidad de llegar a acuerdos, de trabajar en positivo, de decir cosas interesantes, de luchar juntos. Yo creo que me decía, al salir me decía un amigo que nada tiene que ver con la política, me decía, oye, parecía la oposición como si fueran unos cenizos, todos lo ven mal, todos lo ven. Y yo creo que nuestra obligación tiene que ser también transmitir las posibilidades, los esfuerzos, la ilusión, la esperanza a la gente, porque eso es uno de nuestros grandes retos. Mire, han hecho un debate, un debate de investidura mirando hacia atrás, todo el rato mirando hacia atrás, buscando al presidente de Valcárcel, que durante mucho tiempo ustedes le han dicho que se vaya, que se vaya, que se vaya, y ahora que se va le dicen que se quede, que se quede, que se quede. No se obsesionen tanto con el presidente de Valcárcel, no se obsesionen tanto. Han mirado tanto para atrás y han perdido tanto la conciencia de lo que es este debate que han visto que han llegado a sacarnos cosas de hasta la guerra civil. Señorías, el 99,9 de los diputados del Partido Popular no saben, no han vivido ni la guerra civil ni sus consecuencias, yo diría que no han vivido ni la dictadura. Entonces, eso por lo visto usted lo tiene muy cercano, para usted eso le motiva mucho, pero olvídese ya de eso, que hay que mirar hacia el futuro, señorías, hay que mirar hacia el futuro. Mire, usted ha hablado de corrupción. Le voy a poner un ejemplo de su partido, no de corrupción, sino de una persona que ha sido ministro, el ministro Blanco, que ha estado imputado y que ha seguido siendo diputado nacional, que ustedes no lo han echado de su partido, ni de su grupo, ni de nada. Y resulta que ha sido asuelto, que ha sido asuelto, ha estado imputado, ha estado imputado. Señorías, no replique, señor extraño. Señor Oñate, guarda y silencio. Ha sido, ha sido, ha sido, ha suelto y ahora puede ir en las listas europeas. No ha sido asuelto. Señorita, García Arretegui, guarda y silencio. Preciso, preciso. Señor Oñate, le llamo al orden. Preciso, para que nadie me llame, que no me diga que soy preciso. Ha sido desimputado, no ha sido asuelto, porque no ha sido juzgado, efectivamente. Pero ahora va en las listas europeas una persona, un servidor público, que ha estado en esa situación y que ahora, libre de cualquier sospecha, va en las listas. No tenemos nada que decir. Mire, usted dice, usted dice que qué código ético hace que una persona pueda ser consejero y no pueda ser presidente. ¿Qué código ético hace que un presidente de la comunidad autónoma, como es Griñán, no pueda ser presidente de la comunidad autónoma y sí pueda ser senador? Cuando usted me explique esa pregunta, yo le responderé a lo otro. Cuando usted me explique esa pregunta, cuando usted me responda, yo le respondo. Y han hablado que si componendas, que si señales, que si no sé cuánto, que si el dedo. Mire usted, este es el sitio donde se eligen a los presidentes. Este es el único sitio donde se eligen los presidentes. Somos nosotros los únicos que elegimos a los presidentes. Voy a leer unas palabras, porque usted ha hablado, claro, quiere quitar legitimidad a la elección de Alberto Barrio. Y dice, lamento que un hombre de leyes hable de legitimidad, que ponga en cuestión el Estatuto de Autonomía, que ponga en cuestión la Constitución, que ponga en cuestión la legitimidad de un Parlamento libremente elegido por los ciudadanos para elegir a su presidente. ¿Sabe usted quién dijo eso? Pues lo dijo la presidenta de Andalucía, la señora Susana Díaz, en el debate de investidura, cuando ella se presentaba a propuesta de su partido, como hacemos nosotros a propuesta en nuestro partido con Alberto Barrio, luego entonces no sé de qué se sorprende. ¿De qué se sorprende? ¿De qué se sorprende? Miren ustedes, miren ustedes, se ha hablado de financiación. El déficit que tiene esta comunidad autónoma no es imputable a la mala gestión. Eso lo saben ustedes perfectamente. Y yo creo que tenían que ser mucho más honestos consigo mismo y con los ciudadanos y decirlo con nosotros, porque nos daría mucha más fuerza a la hora de reivindicar. El déficit que tiene esta comunidad autónoma se debe a un mal sistema de financiación, un sistema de financiación que ustedes aprobaron, que ustedes apoyaron y que ustedes defendieron en esta Cámara. No es cuestión de mala gestión, somos la Administración que menos le cuesta a los ciudadanos de toda España. Eso es buena gestión. Ustedes defendieron el sistema que a nosotros nos machaca, que nos cuesta 254 millones de euros todos los años por debajo de la media. Y si estuviéramos igual de financiados que la mejor comunidad autónoma, que es Cantabria, tendríamos más de mil millones de euros a disposición de los ciudadanos para darles servicios. Y ustedes, aquí tengo el boletín oficial de la región de Murcia, donde defendieron donde yo estoy, este sistema de financiación que tanto daño nos ha hecho. Que tanto daño no nos ha hecho a nosotros, tanto daño les ha hecho a la gente que está ahí fuera. Porque este sistema de financiación ha sido el culpable de que la gente que está ahí fuera también pase. Porque yo no soy quien decía, aquí era un portavoz socialista, que nos iban a tratar igual que a los catalanes. Que un murciano con montera sería exactamente igual tratado que un catalán con barretina. Eso lo decía una persona que está ahora en el Congreso de los Diputados y que además lleva los temas económicos, yo creo que por suerte para el Grupo Popular y por desgracia para el Grupo Socialista. Y no somos nosotros los que hemos renegado de la deuda histórica. Siempre hemos estado a favor de reivindicar lo que se nos debe. Siempre hemos estado a favor de instrumentos transitorios para compensar lo que se nos debe. Lo hemos hecho en la oposición, lo hemos hecho en el Gobierno, lo hemos hecho con los gobiernos del Partido Socialista y con los gobiernos del Partido Popular. Pero, sin embargo, ustedes, y aquí tengo su frase, cuando gobierna al Partido Socialista se les cae el traje de reivindicar, se les cae el traje de reivindicar y solo se lo ponen cuando gobierna el Partido Popular. Porque era usted, señora Arretegui, la que decía que en deuda histórica, en el año 2009, con carácter retroactivo, no hay nada que hacer. Lo decía usted y no lo digo yo. Y, sin embargo, en el año 2012, la misma foto, unos pocos años han pasado, tres, no muchos, no se le nota. El PSRM exige a Rajoy el pago de la deuda histórica, exige a Rajoy el pago de la deuda histórica, quien decía tan solo tres años anteriores que de deuda histórica con carácter retroactivo ni hablar. Lógicamente ya era el momento de llevar el traje de reivindicar que solo se ponen cuando gobierna el Partido Popular. Nosotros no nos ponemos traje de reivindicar, nosotros reivindicamos lo que necesita nuestra región porque reivindicamos lo que nos pide la gente que está ahí fuera. Aplausos. Miren, el tiempo corre que vuela. Hablan también de la deuda de Pocada. La región de Murcia, pese a ese gran déficit que tenemos provocado por la financiación injusta, estamos casi en la media en deuda, casi en la media en deuda. Y, sin embargo, otras comunidades autónomas que tienen una similar financiación a la nuestra o incluso mejor, están muy por encima. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, todos esos están muy por encima de nosotros. Luego, por lo tanto, no nos digan que nosotros estamos poniendo deuda a los ciudadanos. La deuda nos viene por una decisión que ustedes tomaron y que ustedes defendieron. Miren, en infraestructuras yo creo que nuestra posición ha sido absolutamente clara y la del candidato y futuro presidente Alberto Garre mucho más. Yo creo que ustedes no quieren escuchar lo que decimos porque se le caen sus argumentos. Porque cuando el presidente en pocos minutos Garre les dice que va a venir el ave soterrado, ustedes no quieren escucharlo. Cuando decimos que vamos a abrir el aeropuerto, ustedes no quieren escucharlo. O cuando dice que vamos a construir y vamos a luchar para conseguir el gorguel, tampoco quieren escucharlo. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen que hacer ahí un ejercicio importante de autocrítica también en cuanto a que tienen que ponerse a trabajar con nosotros, que es lo que les hemos pedido. Yo creo que no hay nada más sencillo, más simple y más deseado por la gente que nos está escuchando es que seamos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes temas, porque eso nos dará fuerza y esa fuerza es la que nos dará la posibilidad de conseguir los objetivos por los que luchamos. Yo creo que en temas de agua ya le ha dicho bastantes cosas a Alberto Garre, como dice fenomenalmente Juan Bernal, es cinturón negro en temas de agua. Pero quiero recordarle una cosa, porque usted ha dicho, ha hablado de la desaladora de águilas. ¿Sabe usted que los agricultores y regantes de esa zona están pagando a 0,26 euros el metro cúbico por unos cadoles, además, que no reciben, porque no están hechas las infraestructuras necesarias para que llegue el agua? ¿Eso lo sabe usted? ¿Usted qué dice a nosotros que visitemos? A señor Ángeles, usted le explica a usted que lo sabe, porque usted sí lo sabe y ella parece que no lo sabe. SEÑOR PRESIDENTE DEL Templino , señoría de Guardia, silencio, señor Ruiz, Si no, se demore, por favor. Sí. Ya termino, señor presidente. Podría o querría decir muchas cosas, pero se me acaba. Yo creo que lo importante es lo que ha marcado en este debate de investigar, son los ejes que ha marcado Alberto Garre, el presidente Garre, en poquitos minutos, que son la honestidad, que son el trabajo, que son la cercanía y, sobre todo, un eje principal de acción política a los cuales a ustedes se les ha tendido la mano y espero, deseo y, además, fervientemente lo deseo, que cojan esa mano que es el empleo. Yo creo que a todos nos tiene que unir eso. Creo que a todos nos tiene que llamar a trabajar, poder hacer algo más, poder dar la impresión y poder conseguir que toda esa gente que ya vislumbra una esperanza en que se puede crear ese empleo, nosotros seamos capaces de dársela. Es cierto que no ha llegado todavía a mucha gente esa recuperación, pero está llegando y ya la ve mucha gente. Yo creo que es el momento de terminar diciendo dos cosas. La primera, reconocer públicamente la grandísima gestión que ha hecho por esta región Ramón Luis Valcárcel. Yo creo que es el momento de eso. Y termino. Termino, señor presidente, con lo que probablemente sean mis últimas palabras como portavoz en esta Cámara de Gobierno Parlamentario Popular. Nunca se sabe. Puede ser que sí o puede ser que no. Y mis últimas palabras son, en primer lugar, para agradecerles a todos ustedes todo el tiempo que hemos compartido y para hacerles un ruego. El ruego es que estemos a la altura de las circunstancias. Y que, además, con ese ruego, les pido también que apoyemos a Alberto Garre, que tiene una tarea difícil, pero que lo va a hacer magníficamente. Muchas gracias. 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 Gracias.